Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales, el show de Silvio, feliz y contento de estar en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, República Dominicana. Tengo la oportunidad de entrevistar a dos seres humanos llenos de talento, una historia de éxitos, hermanos que han podido combinarse en la música y crear un precedente histórico. Uno de ellos, un cantante que ha pegado temas como ¿Cuándo llegarás? ¿Dónde andarás? Tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está. ¿Cuándo llegarás? ¿Por qué tardarás? Mírate si siento estoy. Siempre me amarás, no me olvidarás. Un científico del merengue que le ha hecho éxitos a Rubi Pérez, a varios artistas, pero creó un concepto llamado la gran manzana que realizaron varios éxitos como Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan un placer, tus besos son como caramelos, me hacen llegar al suelo, me hacen hablar con Dios. ¡Aquí está Henry Hierro y Willy Hierro! ¡Ay mamá, Dios mío! Ella es muy bonita, pero mentirosa, engañarse a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Si te sientes sin amor, sin amigo y sin nombra, ven y bailes el sabor y tu vida va a cambiar. Yo sé que te sientes mal, que no tienes diversión, me disfruta este sabor. Con mi banda musical, la banda, al espejo musical. 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 La banda abierta, por lo que sabes. Qué placer tenerlos. Yo hoy estoy gozoso, porque yo sé que van a salir muchas informaciones interesantes, y para mí es un honor de que ustedes hayan aceptado esta invitación, y debo confesar que de las primeras personas que comenzaron a felicitarme por mi proyecto del show de Silvio, son estos dos seres humanos que hay aquí. El maestro Henry, que se lo agradezco su mensaje, de verdad. Y tú, Willy, también. Me siento feliz. Gracias, hermano. Gracias por la invitación para nosotros. Es un honor, realmente. Es un honor tener tu presencia aquí en nuestro pueblo franco macorizano, que te quiere muchísimo también. Gracias. Tú tienes una inmensidad de público que sigue tus locuras, tu música, tu estridencia dentro de la música, y toda esta cosa bonita que tú proyectas. Realmente, para nosotros es un placer enorme estar en esta plataforma informativa contigo, que yo sé que va a llegar a muchas personas. Muchas gracias. Gracias, gracias, Silvio, por la invitación. Verdaderamente nos sentimos felices de estar contigo y compartir nuestra historia y cosas que nosotros, que mucha gente quizás no conoce, porque para conocer la historia de uno hay que estar muy cerca. Y creo que muchas personas no saben muchas cosas de nuestro origen. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Mira, primera vez que hago una entrevista con dos al mismo tiempo, dos estrellas, pero me gusta esa combinación, porque yo sé que hay mucha historia, es muy profundo el análisis. Primero comienzo con usted, Maestro Henry, porque yo tengo entendido que usted tiene que ver mucho con la evolución del merengue. Yo, a medida de que mis programas van avanzando, me doy cuenta de muchos datos que yo no sabía, porque yo siempre entendía que Ringo Martínez, el productor de Yo Si Esteban, tenía que ver mucho con la evolución del merengue. Y es así. Pero yo siempre tenía una sospecha de que Ringo, de que Yo Si Esteban, tenían un contacto con ustedes, pero yo no logré preguntarle eso a Yo Si Esteban. Yo me le adelanté en la entrevista. Investigando, investigando, escucho fuentes que me dicen que Yo Si Esteban, Ringo Martínez, que ustedes como que comenzaron junto en la música. ¿Es así? Sí, mira, Yo Si Esteban comenzó aquí, en San Francisco de Macorís. Se inició. Y en los principios de los años 70, él vino de La Vega, aquí a San Francisco. De Cotucú, La Vega. Y me acuerdo como hoy, que estábamos ensayando un grupito de rock, que teníamos. Todavía no estábamos haciendo merengue. ¿Verdad, roquero? No, no, no. Espera un momentito. Un grupo de rock, Maestro. Sí, sí, sí. ¿A usted le gustaba su rock? Sí. El maestro Dionis Fernández me dijo lo mismo, que era rockero. Pero espérate, allá voy, porque yo traje a Dionis aquí una vez. ¿También? Sí. ¿Y Dionis tenía cabello? ¿Tenía cabello? Sí, un afro. Un afro. Dionis tenía un grupo, oye, porque se llamaba lo Iron Fire, en la capital. Iron Fire. Que el bajista era el Gran Comprés. ¿Cómo? Sí, el Gran Comprés. El de Chepe. Sí, ese era el bajista de ese grupo. Ok. Y yo traje a ese grupo aquí, a San Francisco de Macorís. Jovencito, yo hice un festival. Espera, entonces, tú me estás diciendo que Dionis Fernández y el Gran Comprés eran rockeros. Sí, tenían un grupo. Y tú también eras rockero. Cada pueblo tenía, así como había orquesta, había el grupo de rock. Wow. En cada pueblo. En La Vega había un grupo, que yo, Nicola, era el bajista. El bajista, yo, yo Nicolás tocaba con un grupo de La Vega que se llamaba Black Soul. O sea, que yo es Nicolás, si estamos hablando de yo es Nicolás, uno de los mejores bajistas del país. guitarrista era él. Era guitarrista. Guitarrista. Para que el público sepa el bajista que hizo la combinación con Ramón Orlando. Con Ramón. Entonces, Joel Nicolás también era un rockero. Y él es de esa línea también. Y tocamos juntos con ese grupo. Yo toqué guitarra con ellos y bajo. Y Joel Nicolás tocó la guitarra. Una vez sí, y acompañamos a Sandy Reyes. ¿Y por qué rock maestro? Eso era lo que le gustaba en el fondo a usted. Porque cuando yo inicié en la música, lo que estaba de moda más era el rock, el rock and roll. O sea, yo comencé muy temprano en la música y me comenzó a interesar el sonido del jazz, del blues, del twist y del rock. Y ahí fue que yo me quedé. Willy, no. Willy comenzó más en el merengue y al bolero. Y luego Willy que me mete a mí a tocar merengue. ¿Cómo? Cuando Josie Esteban viene aquí me encuentra tocando rock. Y él se acercó en el ensayo. Poquito a poco fue entrando al grupo y cuando llegó ya a estar calladito ahí escuchando. Estamos hablando de la época de Los Ángeles Negro. 70, 70. Pero ¿cómo Josie Esteban me dice yo quiero cantar un bolero? ¿Ustedes me pueden acompañar? Una balada. Ok. Y cantó una balada. Oye, nosotros nos quedamos así. Oye, este muchacho. Bueno, ahí sí, nos hicimos amigos. Él iba a los sitios donde uno tocaba y le decía déjame cantar un tema. En esos mismos días llegaba Sergio Hernández aquí a San Francisco. Sergio también. Ok, una estrella. Sí, sí, también jovencito. Y Sandy Reyes. Todos nos juntábamos aquí y tocábamos en clubes. Perdón, ¿Sandy Reyes también venía aquí a San Francisco? Sí, a San Francisco de Macorís. ¿Y por qué venían aquí? ¿Qué había? Porque yo era un fresco. Yo andaba buscando conocer artista e involucrarme en la música. Invité a Wilfrido Vargas en sus inicios aquí a San Francisco a un concierto que yo hice. Musicolor 76 se llamó y en ese pero tú tocabas rock para que Wilfrido viera la banda de rock. Ya ahí ya estábamos ya haciendo ya otras fusiones con salsa y merengue porque ya con José Esteban y Ringo Willy y el grupo Barrios comenzamos a producir merengue porque ahí no damos cuenta que era que uno producía dinero. Que en el merengue que estaba en el rock no había peso. Sí, porque el rock era vaina desevitada. Eso es algo que tú lo sientes ahí y que yo soy rockero pero no hay nada. No había nada. La abuela mía me decía oye, cuando yo llegaba a mi casa que toqué de un concierto de rock llevábamos sudado cansado todo sucio de que había instrumento y sin un chelo en los bolsillos. Pero vean que maestro usted se vestía de negro con su brazalete de puya. De negro afro con una venda aquí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Y el maestro Dionis Fernández también estaba a ese nivel? También, sí, sí. Y el Jimmy Hendry. ¿Y Joel Nicolás? Joel Nicolás todo, todo. ¡Guau! Pues mira cuando nosotros llegábamos a la casa la abuela mía me decía a veces me invitaban a algún grupito de merengue a tocar y yo venía me ganaba dos y medio tres pesos y eso era un dineral en ese entonces y llegaba a la casa la abuela mía me decía eso es lo que tú tienes que tocar deja el wiri wiri ese que eso no deja dinero el wiri wiri oye de verdad wiri 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 ahí comenzó la música Josie Esteban comenzó a crear temas y composiciones y Ringo Martínez Eddie aquí Ringo Martínez era el pianista Alberto pero de la banda de rock comenzamos tocando rock o sea Ringo Martínez también tocaba rock tocaba rock sí él tocaba el órgano ok yo tocaba el bajo había otro joven se llamaba Héctor Bonilla la guitarra Willy tocaba la percusión ok Josie Esteban era el vocalista y había un Martín Villamán batería mencioné verdad sí y Willy en la espérese yo estoy sospechando algo hay que decir algo antes de eso tenemos que ser honestos Enriquillo Tejada fue un maestro que vino de Estados Unidos y formó una orquesta aquí además la orquesta Enriquillo la orquesta Enriquillo sí primero fue los mandamientos acuérdate ok los mandamientos que estaba Josie Esteban también ahí todavía porque lo de Patria 15 es Wilfrido Vargas que le pone ese nombre ok pero antes de llegar ahí entonces yo sospecho díganme si estoy correcto que los merengueros de ahí ocultos eran entonces Willy Hierro y Josie Esteban calladitos que estaban ahí pero que en el fondo mira a todos nos gustaba la balada y el rock pero al mercadearse el merengue y uno saber que podía rápidamente conseguir dinero bueno todos se fueron inclinando por el merengue y yo fui de último de los últimos que me incliné por el merengue ok pero Willy y Alberto Alberto ya estaba tocando con diferentes orquestas de por aquí del área y de aquí de San Francisco de Macorís ok Alberto tocando el piano y después Willy en un grupo que Willy estaba me dicen necesitamos un bajista dice Willy yo lo tengo y me lleva a mí yo fui un seguidor impedernido de Juan de Dios Ventura Soriano Johnny nuestro padre de muchacho nuestro papá porque tengo la camisa rota tenía un tema y era una camisa llena de piche que el caballo se ponía y cuando se quitaba ese saco era un espectáculo de espalda el caballo con esos pasos encendí y eso como que me llegó de muchacho entonces maestro usted entra a tocar bajo en una orquesta donde está su hermano donde estaba un grupo de plantas y tocaba merengue si tocábamos merengue y ahí usted va cogiendo como el saborcito si de ahí hay varias orquestas de aquí Big Bang que habían aquí con cuatro saxofones entonces esa orquesta que usted me dice donde estaba Josie, Ringo usted Wilfrido le pone la patrulla 15 Wilfrido le pone la patrulla 15 y usted estaba ahí si yo era el director yo era el bajista y líder del grupo ajá ajá entonces Ringo tocaba el piano y Josie Esteban vocalista y Willy también vocalista espérate o sea el frente del combo era Josie Esteban y Willy y Willy y usted y Ringo tocando ajá y ahí es que comienza a llamarse la patrulla 15 bueno pues un dato histórico señores yo no sabía que Henry Hierro y Willy Hierro formaron parte de la patrulla 15 si Josie Esteban tú debiste decirme eso ajá yo no sabía eso pero yo sé que le pregunté muchas cosas a Josie si 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 no es que hay tantas cosas muchas cosas espérate entonces pero no es de Wilfrido Wilfrido le pone el nombre yo no sabía eso pero yo sé que le pregunté muchas cosas a Josie si 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 no es que hay tantas cosas muchas cosas espérate entonces pero no es de Wilfrido Wilfrido le pone el nombre porque el grupo en la primera producción los dos primeros temas que se hicieron fue producido por Wilfrido Vargas porque ese grupo se le iba a hacer a Néstor Montaña que era primo de Wilfrido locutor Néstor Montaña ok que cantaba y Wilfrido iba a hacer ese grupo para Néstor Montaña porque ahí tenía Cherry Jiménez la artillería la tercera brigada la tercera brigada si cuál era el otro grupo eran esos nombres por eso era Patrulla 15 entonces los hijos del rey si y la Patrulla 15 va a entrar al catálogo de Wilfrido Vargas iba a entrar iba a entrar pero no se dio no sé por qué cosa de la vida el punto fue que después yo entré con Wilfrido como bajista ah ya entiendo no entró la Patrulla 15 pero Wilfrido dijo Henry ven acá si me lleva a mí como bajista ok y ahí Josie Esteban y Alberto se va a Puerto Rico ahí se disuelve la Patrulla en Santo Domingo en ese momento Alberto se va para Puerto Rico Josie Esteban se queda aquí se queda aquí posteriormente se va también a Puerto Rico y tú Willy grabaron el Chucuchá el Chucuchá vamos a hablar de eso yo me quedo aquí trabajando trabajo de oficina y cosas como que me quedé como que hubo un stop un receso un receso en mi vida en ese momento hasta que llegó Henry Erro a Nueva York y me llama mira te estoy llamando porque vamos a hacer un grupo eso fue 5 años después wow pero espérate un momentito entonces usted fue bajista de Wilfrido hay video usted tocando bajo con Wilfrido en Youtube yo lo veo hay un tema que se llamaba oye en Youtube yo encuentro un video de eso hay visitado que se ha contado tocando bajo y tocando acompañando a Sandy Reyes y a y a y a como se llamaba el chiquito Miguelito no de los primeros cantantes Vicente Vicente Pacheco Vicente Pacheco una estrella estaba Sonio Valle en el piano ok si yo entré en ese entonces entonces que pasa va a Nueva York y voy a Nueva York no yo le dije a Wilfrido en ese momento porque yo todavía no me sentía que estaba preparado musicalmente y el mismo y el mismo Wilfrido se sentó un día conmigo y me dice Henry tiene que tiene que dedicarte más a estudiar y yo le di mucha mente a eso mi esposa yo me había casado y tenía un niño mi esposa me estaba exigiendo porque con Wilfrido se viajaba mucho en un año viajamos por Venezuela Puerto Rico bueno tú sabes cómo era yo le dije a Wilfrido yo hablé con mi esposa y verdaderamente me voy a dedicar a estudiar un par de años me voy para Nueva York y ya yo tenía residencia para vivir en Estados Unidos y me fui a vivir en Estados Unidos ok páremelo ahí páremelo ahí se va a vivir en Estados Unidos entonces yo me imagino que allá es que usted conoce a Víctor Roque yo ando buscando a Víctor Roque porque a mí me lo están pidiendo me tiene una presión Víctor Roque mucha gente quiere que lo entreviste vive en Puerto Rico ¿verdad? pero dije que Víctor Roque su historia dije que es un espectáculo y dije que su personalidad también es un espectáculo yo lo he podido ver en tarima lo he saludado no lo conozco profundamente pero me dicen que Víctor Roque él como persona en un show ¿es verdad? sí cuéntame eso ¿cómo conoces a Víctor Roque? ¿qué fue lo que pasó? mira Víctor un muchacho muy con un dinamismo increíble pero tú no lo conocías no Víctor trabajaba en una compañía de películas rellenando películas esto y esto yo estaba estudiando música y ya estoy comenzando a hacer mis primeros arreglos mis primeras grabaciones ¿en Nueva York? sí yo estaba esa vez grabando con una orquesta de cuerdas de la Filarmónica de Nueva York estábamos haciendo una producción para un señor y en el instante que estábamos grabando las cuerdas entra ese joven ¿cuál es el riesgo? y yo ¿por qué? dice oh porque mira y me llama aparte yo estoy haciendo un proyecto de música de merengue y a mí me han recomendado a ti lo que sucede es que anteriormente había un productor que tiene una orquesta se llama Rafi Pou que hizo una producción y yo era muy amigo ajá y Rafi Pou lo que es la alegría lo que es la alegría sí Rafi Pou yo le hice un par de arreglos para esa producción y él le encantó lo que yo hice o sea Víctor Roque parece que lo escuchó yo compuse unos temas para Rafi Pou ok a mí siempre me gustaba componer y arreglar lo que yo componía pues producirlo y Rafi Pou le dijo mira es un joven que es nuevo en esto y tiene muchas ideas y tocó como el Frido y que sin qué y la patrulla 15 bueno le hice una teoría y se me acerca Víctor Roque y me propone eso yo hablé con mi esposa en ese entonces y ella me dice bueno ya yo estaba muy adelantado en ese entonces trabajando en downtown ya en el en el en el Carnegie Hall en el en el recital ok haciendo pequeños conciertos con grupos cuartetos y quintetos de cuerda y más clásico que otra cosa exacto le estaba yendo bien no estaba comenzando a abrirme las puertas las puertas pero se interrumpe todo cuando viene Víctor y si yo acepté y sabe lo que hizo Víctor que hizo me dijo deja todo lo que tú estás haciendo yo te voy a mantener que si yo te voy a pagar todo para que tú nada más te dedicas con poner y arreglar oye los viernes acercaba a él y a mi casa me acuerdo como ahora llegaba con fundas así de comida y cosas y me ponía dinero en la mano y me decía eso es para la semana sigue produciendo yo siempre he percibido eso Víctor Roque se ve que tiene un carácter de emprendedor muy fuerte sí 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 pues hicimos el grupo de la Gran Manzana Willy estaba aquí en Santo Domingo pero o sea Víctor Roque fue que te dijo hay un grupo se va a llamar la Gran Manzana no se llamaba la Gran Manzana primero le pusimos los amigos los amigos los amigos pero los amigos se oía como muy no sé había que buscar un nombre más como simple sí y la disquera que estábamos trabajando en ese entonces nos dijo buscan un nombre más y apareció el nombre de la Gran Manzana ¿quién lo puso? entre todos un consenso se hizo ¿por qué? porque el grupo estaba compuesto de músicos de Panamá americano puertorriqueño dominicano y no me acuerdo dónde más era la cuestión es y mencioné Venezuela ¿verdad? había un venezolano panameño y un panameño y ¿de dónde? ¿qué es Nueva York? Nueva York es un pastel la Gran Manzana es un conjunto de muchas cosas gente de todas las nacionalidades se le puso la Gran Manzana wow ese es ahí que tú llamas a tu hermano y ahí entonces Willy comenzó a poner la voz aquí porque la primera producción la grabamos aquí sí pero yo relajo ahora que no medite la historia vamos a hacerla cruda sí quiero profundizar contigo Willy ¿cómo tú te sentías tú que eres un artista natural estabas en un proyecto Ringo Martínez José Esteban tu hermano y después que se debarata eso tu hermano se va a vivir para Nueva York sigue en música pero tú no estabas en eso ¿tú te sentiste triste? devastado ¿no? triste tumbado totalmente y no solamente yo y no solamente yo sino todos los integrantes porque nosotros veíamos en Genriero el líder el líder con la preparación y el tipo que que nos representaba musicalmente a nosotros entonces Wilfrido le pega el ojo a él lo saca de ahí ya tú sabes eso fue para el piso automáticamente ¿pero tú no te sentiste mal con tu hermano? no, 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 jamás jamás tuviste la situación incluso él lo consenció con nosotros habló con nosotros y tú pensabas que no iba a volver en la música ¿qué tú pensabas? no, eso se lo dejamos nosotros al tiempo entonces cuando tú recibiste esa llamada ¿qué tú sentiste? no, ya tú sabes eso fue una alegría especial tú dijiste vamos a volver de nuevo exactamente ahí vino el material yo bajé a la capital a Enca en Enca fue que grabamos en ese tiempo con Yuli ¿verdad? yo escribí un tema que se llamaba dámelo todo mami dámelo todo dame tu cariñito dame, dame un pedazo de tu alma dame, dame un pedazo de ti oye, ese era un tema presionado eso es de los primeros temas para, para espérate espérate para vamos a encendir oye mami dámelo todo dame tu cariñito y verás que bonito lo que siento por ti mami dámelo todo dame tu cariñito y verás que bonito pero oye Beto esos son de los primeros temas si, si oye, yo me llevo a los 70 porque eso fue finales finales de los 70 oye, déjeme decirlo no sé si te están dando cuenta la memoria de la Willy y la de mía son muy diferentes Willy olvida las cosas como tan fáciles y yo soy un tipo que recuerdo hasta las caras él nos retiene mucho si, yo retengo muchas cosas y épocas y todo entonces en esa producción ya están los éxitos en la primera producción o fue la segunda esa fue la primera producción ah pero tuvo una pegada o no aquí en Santo Domingo no porque se promocionó nosotros no estábamos pensando en Santo Domingo en ese entonces porque estábamos radicados en Nueva York y en ese entonces las radio hit la emisora que estaba allí en Nueva York pegada y sonábamos sonábamos en las emisoras locales ¿y tú te fuiste para Nueva York? sí, claro después sí nos lo llevamos cuando comenzamos a sonar fuertemente ya fue en la segunda producción cuando hicimos yo le di un cambio entonces a la manzana porque la primera de verdad ay, ay, ay era muy Wilfrido porque yo había acabado de salir de Wilfrido tú tenías eso y eso era lo que yo tenía incluso Jesús usó músico de Wilfrido para grabar ok pero si tú me quieres decir que la primera producción en República Dominicana no, no, no no tuve era un tono más conocido pero allá afuera ustedes estaban trabajando bien sí, estábamos entonces háblame de la segunda producción la segunda producción ahí es que están tus besos sí ahí ya comenzamos con no, tus besos fue después ahí comenzamos Mentirosa ay que fue el primer tema molé, molé molé espérate, espérate tú eres muy bonita ese mismo pero mentirosa engañas a los hombres siempre con mentiras mentiras mentirosa mentirosa ese tema es el primero mira eso una cumbia colombiana y le pusimos un cumbia una fusión de merengue y cumbia y ese fue el primer tema que se promocionó con el avión el avión lo cantaba willy es un avión es un avión es un avión es un avión por las avenidas ellas al san vuelo ya los pasajeros es un avión 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 encendido ese tema de calle callejero ahí estaba el avión mentirosa y fuimos a puerto rico era un 45 con eso todavía era pasta wow sí fuimos a puerto rico a promocionarlo primero el primer país que fuimos después de nueva york fuimos a puerto rico y en puerto rico voy valentín del sello bronco récord fue el que promocionó ese tema en puerto rico y él escuchó el otro tema y dijo aquí en puerto rico este tema no va a funcionar pero este tema se va a pegar cual dijo mentirosa ok cuando nos dijo así ya nosotros vimos la proporción de la del corte musical del estilo y de lo que podía ser el estilo el nuevo estilo de la gran manzana sí porque estoy percibiendo algo el avión suena todavía wilfrido ajá sí pero ya mentirosa viene siendo el sello suyo suyo pero el avión tuvo un problemita también que era que todavía saida estaba viva ah la de la comisión nacional de espectáculo que probé adicto sí entonces ahí mencionábamos a cambumbo el minia ahí mencionábamos a el minia en ese tema cambumbo y chavarría me hablan mucho de un negocio que tenía muy famoso qué es lo que pasa aquí y el minia también era ok ya el minia tu sabes un cabaret tu sabes entonces ahí es que ustedes toman la decisión mentirosa ese como la línea sí 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 entonces venimos aquí a Santo Domingo y Domingo Bautista que era mi amigo que nos conocimos desde los tiempos de Wilfrido eh íbamos a promocionar el tema pero bien eh escúzame Jerry estamos en San Francisco de Macorís provincia de Duarte sí háblenme de esta sirena qué es eso no porque el show de Silvio es así todos los días porque tú eres turístico mire este programa además de música hablamos de la cultura de los pueblos háblenme de esa sirena esa sirena suena a las 7 de la mañana ajá suena a las 12 del mediodía qué suena a las 2 y suena a las 6 y ahora en el toque de queda suena a las 7 para que la gente entre a su casa cuando comience el toque de queda para que todo el mundo tú te relajate esa sirena vino por accidente aquí a San Francisco de Macorís en los tiempos de Trujillo ajá eso iba para San Francisco California ajá y lo mandaron lo enviaron para acá no San Francisco de Macorís llegó aquí y dijeron no pero ya déjenla ya no pero es de verdad que tú me estás diciendo eso cierto eso es histórico ah porque es una sirena sí porque en esos países que hay planta nuclear y cosas industrias cultura con sabrosura como decía Jackie no es verdad ponen sirena así para que el pueblo esté en alerta entonces se equivocaron llegó a San Francisco de Macorís la dejaron aquí y mira la época y oye como suena y todavía todos los días la suenan sí 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 o sea la gente de San Francisco con eso se levanta ya estamos acostumbrados muchas gracias por ese dato ahora si sonara a las 12 de la noche bueno el pueblo se levanta es que hay un fuego hay una catástrofe algo que y todo el mundo se pone en alerta en el show de Silvio cultura y sabrosura con Henry Hierro y Willy Hierro ajá ajá ok continuamos maestro entonces por donde íbamos ajá ajá íbamos con el tema mentirosa sí Domingo Bautista promoción el primer tema pero Domingo estaba con Luis Ovalle o sea que Domingo Bautista aquí en República Dominicana fue el primer fue promotor sí y luego sí porque trabajaba con Wilfrido Domingo con Wilfrido sí después con Luis Ovalle y después con con un saludo a nuestro amigo Domingo Bautista que próximamente lo tendremos en el show de Silvio sí de Domingo siga ese es mi hermano mi hermano mi hermano que bueno sí Domingo me dijo Henry eh Víctor eh yo no puedo dedicarme a ustedes completamente pero aquí está y nos buscó una persona ¿Qué pasa? que esa persona yo no voy a decir el nombre cuando se lo acerque y dice una palabra él se emocionó por fin voy a cambiar mi carrito así mismo le dijo pero espérate cuando esa persona dice eso yo le dije yo mire a Víctor así le dije Víctor no porque estábamos comenzando entonces los chelitos ese promotor dijo que va a cambiar el carro sí pero espérate no y cuando vi ese nombre di que murió ah ese es un promotor que murió sí ese es un promotor que murió entonces luego cuando ya estábamos la manzana en su buena pensamos en el toro nuestro hermano de aquí de San Francisco el toro era de nosotros de nuestro pueblo era locutor y estaba empapado con todos los locutores pero tú me quieres decir ok pero todavía no había sido manager de los rosarios no esto bueno creo que creo que ya le había pasado como algunas experiencias por ahí sí y estaba solo no estaba haciendo nada ok le propusimos eso el toro dijo que sí de una vez y eso fue una una gran combinación del toro con nosotros porque el toro arrancó tus besos el toro dio para allá pero entonces porque yo tengo referencia de mentirosa mentirosa se pegó aquí porque mentirosa mentirosa fue la transición que catapultó el grupo sí sí domingo arrancó el toro lo siguió ya entiendo perfectamente la primera promoción o sea que eh la promoción de mentirosa tiene que ver con domingo bautista y luego con Gerardo él continuo haciendo la obra de domingo y si mojira como mentirosa es un clásico es un clásico sí se pegó esa producción se pegó OK mole mole ¡A la chete mole, mole! ¡A la chete mole, mole! ¡A manzanazo lindo! ¡Tócalo bonito, hierro! Hábleme de esos eslogans. Eso salía así. Eso, oye, me suena nervioso. Yo digo, pues, óyeme. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú eras el que hacía? Sí, oye. ¿Eras tú que hacía eso? Sí, escucha eso. ¿Y era de los nervios? Oye, yo no soy cantante, yo soy músico. Yo no soy músico. Y como soy músico, pues, yo puedo pensar en armonía y melodía y notas musicales. Yo puedo poner mi voz donde yo quiera, pero no es porque yo soy cantante. Porque soy músico. No me gusta cantar. Entiendo. No, no, no. Si tú me pusieras a elegir, yo prefiero quedarme tocando mi piano, haciendo mis composiciones, mis arreglos. Usted sabe que yo, en los medios artísticos, yo lo veo medio tímido a usted. Yo no sé si usted es así. Sí, no me gusta cantar. Y lo veo con perfil bajo. Sí, no. Sí, y lo veo con perfil bajo. Yo no creo que es difícil verlo a usted hablar mucho. No, no, no. Yo creo que hoy, el primer día que usted habla tanto, en su carrera entera. Sí, eso. Estoy mintiendo. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Es que Silvio transmite eso. Gracias. Me siento cómodo contigo. Gracias, gracias. Entonces, al no gustarme cantar, Silvio, óyeme, es difícil. Cuantito obligan a hacer una cosa. Yo en el estudio, cuando estaba grabando, porque yo no iba a grabar, esa era la otra, perdón. Yo tenía un cuñado que murió, hermano de mi exesposa. Tony. Que fue el cantante que iba a hacer todos esos temas. ¿Cómo? Entonces, yo hacía una guía en el estudio para que los cantantes se aprendieran los temas. Yo hacía una... Nadie sabía el arreglo, que era lo que yo iba a hacer, porque antes no se hacían demos. Exacto. Tú íbale con un score al estudio, grababa un piano, una percusión, y encima de eso comenzaba a poner. Nosotros íbamos ciego al estudio. Ayer era que él nos decía, coge tú esta voz, coge tú esta. Wow. Dame esto, pa, él sentado en el piano. Y a grabar ahí mismo, pa. A quemar ropa. Sí. Cuando nosotros estamos grabando, los cantantes, el cantante principal se pone disfónico, pone ronco, la voz no le sale bien. Ok. Digo, ¿y ahora? Esta posición hay que terminarla, la están esperando. Dice Víctor, la voz que estaba puesta ahí, sinceramente, esa voz era un voz de guía. Eres muy bonita, eso era una guía. Ajá. No era yo que lo iba a cantar. A él le pasó como a Alex Buen una vez, que montó voces así. Wow, y se quedó así. Y se quedó así. Raulín Rosén no me dijeron que pasó eso mismo. Sí, pasó eso. Pues yo, dice Víctor, pero esa voz suena bien, deja esa voz así. Víctor Roque. Sí, está bien. Y yo como no me interesaba, dije, ¿sabe que si es cantante, si son ustedes, no déjame poner la voz otra vez. Sí, déjame hacer una cosita aquí, no me gustaría hacer un cambio aquí. ¿Tú sabes de dónde sale eso? Nosotros jamás en ese momento de creatividad imaginamos que íbamos a hacer historia en el merengue. Eso es verdad. Si él se imagina que iba a hacer historia en el merengue, él le monta la voz otra vez. Y quizá, pero también quizá no se pega. Pero quizá no se pega. La vida es así. Él dijo, no, no, déjalo así. Y así se quedó. Oígame, hay un misterio en la vida en esto. Hay gente que... Mira cómo yo me pongo, yo te lo creo. Y hay una cosa que es la naturalidad, la sencillez y el amor. Sí. Porque yo sé que esa guía tú la hiciste con amor. Claro, claro, para que ellos se la aprendieran. Exacto. Sí, tal como yo lo hacía. Entonces, yo digo, Silvio, que Dios ve el esfuerzo de cada quien y ve la naturalidad con lo que uno... Y no la malicia. Déjame decirte algo. Porque muchos artistas, tú sabes, que hacen las cosas con malicia. Inclusive son frente de un grupo y están con la tiranía, que yo no, yo quisiera hacer este tema. Y el otro, no, que yo voy a hacer el mejor para mí. Y el otro, no, que esto, que patatín. Eso no funciona así. Y en los arreglos incluso, tú sabes que hubo una suerte que fue una competencia de calidad, lo que hubo en los 80. Porque cuando tú, un arreglo de Ramón, un arreglo de Juancito, de Manuel Tejada, o de el que murió, Bertico Sosa, uno de esos. Sí. O sea, era competir. Se sentía. Un arreglita joven, como un geriero que venía, decía, no, hay que hacerlo bien hecho, porque eso está bien hecho. Eso hable con Bonnie Cepeda, que era una tiradera como de calidad. De calidad. De hacer cosas bien hechas. Exactamente. Pero en este caso, lo que yo te quiero decir es, que nadie determina, ese cantante se va a pegar. Tú no puedes decir eso. Nadie puede afirmar eso. La gente es la que percibe si esa voz que grabó ahí le gusta o no le gusta. Es el soberano. Entonces puede ser el mejor cantante del mundo con la afinación pitch 440, grabando así. Y un metal de voz bonito. Y si la gente no le gustó, eso, pues mire, eso usted guárdalo para su casa. Wow. Entonces, yo tuve, digo yo, tuvimos como grupo. Nosotros no éramos. La dicha de haber pegado temas que hasta hoy se mantienen y digo yo que se mantendrán. Pero usted me habló de los nervios. Yo le pregunté el eslogan. Sí, por eso mismo, porque yo no sé el cantante. El eslogan. Cuando yo estaba cantando en el medio de la música, yo no bailo, pues yo me imaginaba era un baile cantando a todo esto. Yo estaba cantando como si yo tuviera una fiesta. Eso era lo que yo podía pensar. Sí. Y digo yo, ¿y ahora qué yo hago? Y eso era lo que yo hacía. Y Víctor Roque decía a manzanazo limpio. Espérate esto. Yo toca lo bonito, Hierro. Toca lo bonito, Hierro. Cuando llegamos al baile, a la primer baile, que el grupo se ha pegado y me llama Víctor Henry, están demandando el grupo en los bailes. O sea, necesitan el grupo. Y el grupo no estamos preparados porque habíamos grabado. Eso se ha dado con mucha orquesta también cuando iniciaron. Sí. Digo, bueno, pues vamos a armar. Vamos, vamos a armar. ¿Quién fue que grabó la tomora? Fulano, fulano, fulano. Viene. Ensayo. Y montamos el grupo. Cuando vamos al primer baile, me acuerdo como la primera fiesta en Nueva York fue en el Club de Navarrete. Y cuando estamos tocando en la fiesta, yo observo a una pareja que le dice el hombre a la mujer, ahora viene el pitico, el pitico. Yo le leí los labios. Y oye, oye, el pitico, el pitico. Entonces yo no lo hacía. Qué identidad, oye. En los bailes. Ah, pero tú lo hiciste en la grabación. Porque yo estaba tocando en el piano y el piano escuda a búho. Sí, sí, sí. Tú estabas concentrado. Concentrado en su piano. Y no estoy pensando. Cuando me doy cuenta de que, oye, están esperando el pitico. Y ahí comienzo a hacerlo. El pitico yo lo hacía así. Pero eso no se escucha en el micrófono. Imagínate, una bulla, una cosa. Tuve que cambiar. Oye, esa vaina. Tuve que cambiar en los bailes. Y ya de ahí en adelante me doy cuenta que el tipo se siente ya satisfecho. Digo, mira, eso hay que hacer. Mira, eso parece un dato pendejo lo que estamos hablando. Uno no se imagina que eso es un slogan pequeñito. Pero es una cosa fuerte. Entonces ahora me pone a pensar. ¿Y Rubi Pérez hacía ese pitico también? Rubi Pérez hace a otro pito. Pero después de usted, después. Sí, yo no sé. Un pito como el carpintero. Sí, pero ustedes son los dos merengueros que han pegado pito. Sí, es cierto, es cierto. Es una cosa interna. Eso es un análisis. Sí, sí, claro. Para que tú sepas. Ahí viene el pitico. Yo creo que ahí nace eso de hacer esas cosas. Quiero echar. Entre distrito y disco. No sabía ni qué hacer. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Ay, 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 ay. Qué bien. Entonces, se pega ese tema, qué sé yo qué. Pero necesito saber de ese éxito. Yo estoy haciendo una lista de los mejores merengues de los 80 y los 90. Yo tengo problemas con ustedes. Porque siento que tengo que poner dos más. No, tengo que poner más. El problema es que yo no quiero poner di que los 100 mejores merengues. Yo quiero tratar de hacer di que los 40. y se me está haciendo difícil. Porque me dicen, de Fernando, tú tienes que poner tanto. De Ramón de tanto. Sí, sí, sí. Pero yo estoy tratando de hacer una selección. Por eso dije, José Veras, ¿qué será de mí? Exacto. Estoy tratando de sacar los temas que casi nadie menciona, pero que son buenos. Sí, sí, sí. Los temas íconos. Hay dos temas que yo tengo una discusión, que es, ¿cuándo llegarás? ¿Dónde andarás? Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón. Un sufrimiento que me parte el alma. ¿Por qué no está? Ella no está. ¿Poro? No. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Entonces también. ¿Y después vino? Es donde se también. Toriruí. Ay, ay, ay. Arreglo de Manuel Tejada. Pero hay otro lío. Arreglos de Manuel Tejada, eso. ¿Ese arreglo de Manuel Tejada? Sí, arreglos de Manuel Tejada. Oye, eso, pero... No, pero entonces hay otro lío, maestro. Eres la arreglista del momento. Pero es su momento. Ustedes no se saben. Yo tengo uno de mis merengues favoritos. Que uno de ustedes. Que el siguiente. La banda. Ah. Haga esa música. Y ese dijo. La banda. Tiene sabor. Pero es una vaina increíble. Parara, parara, parara. Parara, parara. Parara, parara. La banda, hierro, te ponemos a... Y esa vaina. Esa era la orquesta, hierro, ya. Y ese arreglo. Yo solo. ¿Y ese arreglo? Ese tema era un tema que lo grabó Pito Rodríguez. Sí, te sientes sin amor. ¿Cómo así, Pito Rodríguez? Pito Rodríguez. Era en los tiempos de los sesenta. Los tiempos del bugalú. Ah, sí, sí, sí. Ok, perdón. Sí, sí. I like it, I like it. Pero usted todo se lo hizo en merengue. Y yo lo hice. Le hicimos una versión, una adaptación al merengue. Pero eso es una cosa increíble. Sí, es un tema. Si te sientes sin amor, sin amigo y sin hogar, ven y bailes el sabor, y tu vida va a cambiar. La banda, arpegio musical, la banda. Tienes sabor. Óyeme, pero qué dicho. Oye, que tienes esa influencia de los años sesenta. Ah, entonces ahí voy, ahí voy. Siempre me hablan que cuando hablan de los instrumentos electrónicos en el merengue, muchas personas hablan de Bonnie Cepeda, de Ringo Martínez, de los teclados y eso. Pero yo hice una investigación y he descubierto que el primero que comenzó a implementar eso, me dicen por ahí, es usted, maestro, Henry Hierro. Y no, perdón, y una de las pruebas que tengo es que en esa época antigua había un periodista, compositor, que escribió, creo, el tema Poréa María Seba. Poréa María Seba. Don Bienvenido Bustamante. Don Bienvenido Bustamante. Sí. Una eminencia de la música. Una eminencia de la música y también era periodista, creo, escribía una columna. Y tenía una columna. Una columna. Sí. Y él lo acabó a usted como alguien que estaba dañando el merengue porque usted comenzó con esos sonidos. ¿Estoy equivocado o no? Sí, él escribió, en ese entonces ya el toro trabajaba con nosotros y el toro me dice, mira, Henry, hay un periódico aquí que escribe Don Bienvenido Bustamante una columna y él es una autoridad musical y todo lo que ese señor escribe, todo el mundo lo respeta, se quita el sombrero. Todavía hoy en día ese tema por ahí, María Seba, es un clásico. Y me dice el toro, tenemos que le quitar esa imagen porque a nosotros no nos conviene que digan que estamos desvirtuando el merengue, que fue lo que él dijo. No, era duro. Con sonidos electrónicos y que sí o qué porque era la transición del merengue tradicional y orquestado acústico a ponerle sonidos electrónicos. Exacto. Porque en ningún momento yo pensé en desvirtuando, yo pensé era, yo decía Silvio, escucha esto, pero ven acá, cuando yo escucho a Barry White, Donna Sommer, esos artistas americanos, que tú oyes en la discoteca esa música de esa gente, ese kick, y tú escuchas un merengue y tú oyes un merengue tan pobre al lado de esa música. Yo decía, tenemos que buscar sonido para ayudar a que eso, a que ese merengue, coja power, coja ese power. Guau, qué observación. Sí, entonces. Que hoy en día nosotros que hacemos el merengue de calle lo usamos mucho. Exactamente. Si eso no suena, buf, 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 decimos eso tan flojo. Pues mira, buscamos un productor judío que se llamaba Paul Cannon, y Paul Cannon trabajaba con Sergio Casablanca. Sergio Casablanca era el sello donde grababa Donna Sommer, Barry White. No, pero usted es muy fuerte, maestro. Entonces, Victor Roque y yo buscamos, porque queríamos buscar un sonido. Y además que ustedes vivían allá. Y hicimos una reunión con esa gente y les dijimos, miren, esto es merengue, le pusimos merengue de aquí. Ajá. Nosotros queremos que sonara así. ¿Cómo podemos sonar así? Guau. Óyeme. Sí. Cuando fuimos a Latin Sound, grabamos en la producción de Mentirosa. Mentirosa, esa producción. Sí. El sonido, yo creo que usted oiga el sonido de esa grabación. Esa grabación se produjo en ese estudio y luego, esa gente cogieron el máster, la cinta de dos pulgadas, y se sentaron. Le bajaron la velocidad, hicieron un sinnúmero de cosas para que esa grabación quedara, que sonara gorda. Bueno, todavía tú hay un tema de eso, por eso usted dice, guau, pero... Y ese señor me dijo, ustedes van a sonar para el futuro, me dijo él. La pegó. Víctor y yo nos miramos, el sonido de ustedes va a ser para el futuro. Y de ahí en adelante, todas las grabaciones que hacíamos, cuando llegará todo, lo pasábamos por ese proceso. Cuando llegará fue la transición ya de lo análogo para lo digital, yo recuerdo. En grabación. En grabación. Ese que comienza, para, 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 para. Ya CD, hablando de CD ya, porque mentirosa todavía, estábamos en el LP. Sin embargo, Willy, ahí era el detalle. Tuve que escuchar los LP que se grabaron, que grababan esa gente, entonces, pero ven acá, era por eso. Sí. Porque los LP de La Manzana tienen un bendito sonido, diferente de otros discos que se producían. Yo ahora pensaba, ustedes están hablando, y me recuerdo que cuando Bebeto comenzó con los años dorados del merengue. Alberto Bernabé, el Bebeto, un saludo para él. Le quiero hacer una entrevista, Bebeto. El Bebeto, sí. Es duro. Nuestro hermano. Él siempre ha producido. Yo veía que los principales temas, para él arrancar la promo, eran los de ustedes. Para, 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 ir a ruar. Sí, es verdad, el sonido. El sonido. Tú lo comparas con los de ahora y se oye, no parece un merengue de los 80. No, y todavía, dentro de 10 años, 20, 30, tú pondrás un tema de eso. Y si tú pones el LP, ahí es que tú te vas a dar gusto. Cierto. Hay un misterio que quiero saber. Vamos a ver cómo usted me dice eso, maestro. Ahora, si uno quiere grabar un tema colombiano de otro país, uno entra a YouTube y uno investiga. Y es fácil encontrar un éxito. Vamos a grabarlo. Pero en esa época era como difícil. Mucha gente dice, no, que Wilfrido, que Bonicepeda cogieron temas, que Fernando Villalona de fuera. O sea, pero no sabían que eso eran personas que de fuera traían un cassette o Wilfrido tenía que viajar y eso. Cierto, cierto. Entonces, yo quiero saber cómo usted pudo descubrir alguno de esos éxitos. Te voy a decir esto. Que yo sé que son extranjeros, pero hay alguien que me hizo una historia, y yo no sé si es real, que una vez una gente que usted ni conocía le dijo, grave ese tema. Y dije, que fue un éxito. Está cerca, está cerca. Es verdad eso. Tú estás cerca de eso. Tú estás cerca. Yo voy a decir algo por aquí, que en las orquestas de merengue, más en los 80, en los 80 hubo una proliferación de la droga en el mundo entero. Y casi nadie habla de estos temas porque lo ven tabú, porque no quieren que... No, a mí no me da cosa decir eso, porque es la realidad. Muchas orquestas se beneficiaron, como todavía hoy en día, y es un tema muy profundo, tú entiendes, sí, que uno no puede meterse en la profundidad. Pero ya veo que usted me... Porque otra cosa... No, pero mire, ya yo veo que usted me va a hacer el cuento real, porque es un cuento hasta chistoso. Entonces, ese señor quería usarme para vender droga. Porque sí, porque él dijo... Es una primicia. Sí, es dura. Los músicos, las orquestas, son un punto donde un narcotraficante puede decir, bueno... Para escudarse, tú sabes. Yo puedo escudarme con esta orquesta, puedo hacer este y este y esto. Y yo no acepté. Yo simplemente no acepté. Pero ese señor era un seguidor de... Fanático. Él era colombiano. Ok. Él era colombiano, él murió. Sí. Y ese señor después se me acerca de nuevo y me dice, mire, pues ya que usted no aceptó este negocio, de esto y de esto y esto, yo le voy a regalar un cassette para que usted se haga millonario. Oye eso. Entonces, porque me propuso que sea millonario vendiendo droga. Pero espérate, me voy a ir más profundo entonces. Como usted se atrevió a decirme eso, a mí me hicieron, antes de eso, me dicen que usted casi le salvó la vida sin saber quién era él. Y eso fue lo que él hizo como que él le cogiera cariño a usted. Sí, sí. O sea, me dicen que en Estados Unidos había una época en que la policía se tiraba y usted vio a un hombre desesperado. Me van a matar. Sí, yo no sabía. Y usted lo agarró y le dijo, escondete a él. Y lo escondí. Y usted no sabía quién era. Eso fue cierto. Y ese hombre desde ese día se volvió loco con usted. Sí, sí, sí. Me seguía donde quiera que yo iba. Y él como regalo. Ah, pues fue verdad la historia que me hicieron. Sí, sí, sí. Usted ve que yo investigo. Sí, sí, sí. Pero ya usted me profundizó. Entonces, cuando él me propone, no quiero. Ese tipo de problema no lo... Pero le regaló un cassette. Me regaló. Si usted no aceptó eso, me dijo después. ¿No sabe cuáles canciones estaban ahí? Le voy a regalar este cassette. ¿Sabes? Dile, Willy, la canción que estaban ahí. Cali Arena estaba ahí. Ahí estaba. Qué cara más bonita. Colegiala. Tus besos. Cuando llegará estaba ahí también. Por tu querer. El humo del cigarrillo. Por tu querer. Por tu querer. Por tu querer. No le haces que no me quieras, negrita linda. Yo soy así. No le haces que no me quieras, negrita linda. Yo soy así. Déjame que yo te mire y que me muerda por tu querer. Déjame que yo te mire y que me muerda por tu querer. 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 Era un variado Era un variado De Colombia Bueno, la mayoría de los éxitos del Merén Que no se habían grabado todavía Pues Cali y Arena no se habían grabado No, estaba entrando Ya lo habían localizado Porque Alevón estaba pegado Con Colegiala Junto con la manzana Pero ahí habían pila de éxito Entonces usted guardó ese cassette No, yo me fui Para mi casa y comencé A escucharlo, Willy oye esto Yo grabé esto por tu querer Mentirosa Mentirosa estaba ahí Miren que profundo Yo me quedé con ese cassette de la mano Porque ahí es que está cuando llegará Y cuando Jengriero viene después de tus besos Que lo había sacado de ahí también Tus besos del cassette también Sí, espérate Willy Humilde de Colombia Wow, pero oigan esto El análisis que yo estoy haciendo Tú salvarle la vida a una persona Y que esa persona te regale un cassette Donde había muchísimos éxitos Sí Eso es algo misterioso de la vida Eso es algo misterioso Eso fue lo real Increíble eso No me sorprende la historia Yo digo, sería un regalo de Dios Porque yo no acepté Meterme en ese negocio Exactamente Eso no era lo mío Increíble Ahora tengo que hablar Víctor Roque Y Jengriero Willy también Pero hay una separación Veo que de repente Víctor por un lado Ustedes por otro ¿Qué pasó? Mira, en la Gran Manzana Un grupo que rápido Yo digo que rápido Tantos éxitos Y de repente el grupo Comienza a viajar Y esto y por aquí Y casi no podíamos viajar De tanta demanda Que tenía el grupo de bailes En Nueva York Nosotros tocábamos Dos y tres bailes Diarios Oye, dos y tres bailes Diarios Pero había una mala Administración De parte De parte De lo que Los ejecutivos De lo que administraban El grupo No Víctor Roque No, no Porque Víctor y yo No, Víctor y yo Estábamos en una tarima ¿Eran empleados? Prácticamente somos empleados Ok Somos los líderes Somos los dueños Pero somos empleados En el sentido De que a nosotros Nos tienen durmiendo Ya entiendo Mientras estamos tocando Y descansando Durmiendo Para levantarnos Para ir a tocar Hay otros cerebros Que son los que Están manejando el dinero Entiendo perfectamente Entonces un grupo Que está vendiendo Discos Casetes Que era lo que se vendió No había CD todavía Y bailes Y giras Y esto Y dinero por aquí Y dinero por ahí No se justifica No se veía la vaina No se justifica Que a un servidor Como yo O a un servidor O a Víctor Roque Le den un Despocede A un apartamento De por Por no pagar Renta En dos o tres meses Wow Porque nosotros Al no estar Tanto de eso Nos cuidábamos Pero No había una persona Que dijera No pero espérate Esta gente Hay que darle otro tratamiento Esta gente Tienen dinero suficiente Aquí para esto Y esto y esto Entonces Esta gente No está en esto Estos muchachos No están en esto Nosotros simplemente Víctor Y yo vivíamos En equipos Yo buscando Los mejores pianos El piano que tuviera al día El sonido que tuviera al día Víctor se preocupaba De las ropas Junto con Willy Ellos Víctor en ropa Imagen Esto y esto y esto Yo en música En sonido En que la orqueta Tenga el mejor sonido Miren Nosotros tuvimos No por nada La mejor gente Que trabajaban Con Grupos como Duran Duran Y esos grupos ingleses Lo teníamos nosotros Diseñando unos equipos De sonido Para tocar en vivo Pero también tuvimos Los mejores fotógrafos El mismo fotógrafo Que le tomó Foto Michael Jackson Y a esa gente Nos tomaba fotos A Vito Rocky Y a mí El mismo fotógrafo Los mismos estudios Los mismos estudios De grabaciones Ya vamos a grabar En esos estudios Donde grababan Esa gente Donde ensayaban Esos grupos Ahí estábamos Nosotros ensayando Pero faltaba otra cosa Pero faltaba La administración De que nos dijeran No miren Esto es lo de ustedes Esto es lo de nosotros Pero por qué Víctor Roque Se queda con la gran manzana Porque yo fui el primero ¿Quién fue Que fue De mí Hablando honestamente Hacer un grupo Víctor Exactamente Entonces Si yo decido Abandonar el grupo Porque ya yo siento Que yo tengo una familia Yo tengo que Hacer mi propia tienda Donde yo pueda Tratar de que ese cáncer Estabilidad De que ese cáncer Que ya estaba Estirparlo de raíz Ya no se podía Ok En ese momento Porque era difícil Yo entendía que no podía Quizás se podía Pero en mi juventud Y en mi desesperación De yo Problemas económicos Y esto Y un grupo Produciendo mucho dinero Y todo el mundo Por allá Haciendo y haciendo Y haciendo Y haciendo Lo entiendo perfectamente Yo dije Víctor Willy Vengan acá Miren hasta hoy Yo Sigo con el grupo Víctor Este grupo Es suyo Usted fue que lo hizo Usted tiene su nombre Y tiene su Repertorio Ahí usted tiene Su músico Y tiene todo Yo me voy Y salí a sí mismo Sin nada Sin nada Y tú Ahí no fui Yo me fui junto con él Nos fuimos a Puerto Rico Y ahí comenzó Pero para ti No fue una decisión difícil Tú entendiste Voy a apoyar a mi hermano No, no, claro No lo pensaste Uno dice así Pero tú sabes Que hay hermanos Y yo tenía Espérate Willy Espérate Tú estás hablando así Pero yo he visto casos Que hay hermanos Que no Que han tomado Otra decisión Pero fue así Y yo tenía un tema Súper pegado En ese momento De esa De esa separación Que fue el tema Cuando llegará No se hizo la gira Junto O sea Ahí fue ¿Qué sucedió eso? Eso estaba pegado Hasta las tetas Pero ahora voy Veníamos de gira Pues la tentación Era peor entonces Sí Una separación Y dije Wow Este es mi momento Yo lucíme El momento cumbre Bárbaro Sí Ahí Wow Pero Imagínate Hubo que hacerlo Se van Ahí nos fuimos a Puerto Rico Formamos la orquesta Hierro allá Grabamos el tema A Millón Fue el primero A Millón Sí Qué bienvenido Rodríguez Luego aquí De Karen El sello Karen Me coge la producción Y la promoción Ahí fue que Henry Erro Yo traté de hacer Algo diferente A la manzana El diente de oro Yo me fui Por otro Homenaje al ciego Hay el diente de oro Yo nunca me olvido Ese tema A mi papá Le encantaba Porque ustedes Le hicieron un arreglo Una pregunta Felipe Jorge Para mí uno de los Grandes intérpretes De la República Dominicana Tremendo cantante Entra Yo renaceré Una estrella Entra en la banda A hierro O en la gran manzana En la banda A hierro Pero en Puerto Rico Él es el que graba Él es el que graba La banda Con Henry Erro Porque la banda Era una estrofa Henry Una estrofa El grupo de Puerto Rico Estaba integrado Más por grupos Músicos puertorriqueños Algunos dominicanos Y había un cantante Que hoy en día Es el corista principal De Gilberto Santa Rosa Que se llama Ginaro Estaba en el frente Yo fui que descubrí A ese muchacho Y lo entro del grupo Que bueno Entonces Felipe Jorge Entra ya con ustedes Aquí ¿Cuál es tema Graba con ustedes? ¿La banda? Él grabó la banda Grabó Adiós amor Adiós amor Por siempre Era colombiano Ese tema también Ok ¿Cuál fue otro Que Felipe grabó? Bueno Pero ya le había pegado Yo renaceré Tampesino Yo renaceré Ya lo había pegado Para el diente de oro Mira Ese fue el tema Yo me recuerdo Un fenómeno De nuevo ahí Comenzó Comenzó Henry Erro A tocar Yo dije Dios mío Yo necesito comer Yo vine aquí a Santo Domingo Estaba Caribe Show Pegado Caribe Show En su tiempo Raúl Grisanti Encendido Entonces Víctor Roque Seguía también O sea Es increíble Usted estaba pegado Con su banda Y Víctor seguía pegado También Sí Sí Víctor Siguió Víctor Como que varió Un poco la línea Se metió Pero oye Oye este dato Oye este dato No y a mí lo que me va a sorprender Es que ustedes son pana Si yo lo veo No por cierto Solo merengue Y están juntos Víctor y yo somos compadres Ah son compadres Víctor y yo somos compadres Víctor y yo Déjame ver una cosa Yo tengo una foto aquí Que yo quiero que tú veas Usted me la manda por WhatsApp Y yo la pongo en el programa Porque esto es Algo Víctor y yo Nos amamos Qué bueno Sí Víctor y yo Nos amamos Víctor y yo Somos dos personas Que Que verdaderamente A ver si está por aquí Para que tú veas Qué foto más El micrófono Henry Acérpeselo más Sí Mira esa foto Ay mándenme esa foto Por WhatsApp Que la voy a subir Qué hermoso No es que mira Ahora que ustedes Me cuentan esa historia Eso fue Eso fue No hace mucho Reciente Como un año Ahora que me cuentan Esa historia Entiendo el éxito De ustedes Primeramente Un cariño familiar Muy especial Ver dos hermanos Que se llevan tan bien Porque es difícil En el medio artístico Ustedes ven a veces Podemos hablar Fernando Villalona Se lleva bien con sus hermanos Pero a veces uno ve Encontronazos Que han hasta salido A luz pública Una vez yo y a Aramis Y a Aramis y Fernando Discutiendo Concholo Uno se siente triste Ya ellos también Pero tú sabes Igual que los Rosarios Que una vez uno oye A Toño A Rafa Ya ellos también Pero aquí siempre he visto Una armonía Sí Nunca nosotros Hemos tenido esa Diferencia Eso he podido sentir Ver Y también lo que tú me cuentas De Víctor Roque Es una tremenda historia El show de Silvio Nosotros estamos tratando De hacer entrevistas De 40 minutos Y se nos ha ido A una hora y pico Pero oigan Ah no Tú coges lo que tú quieras No, no, no Aquí no se va a editar nada Tengo la libertad de tirar Pero Ustedes saben por qué Yo lo dejo ahí Porque próximamente El show de Silvio Viene en grande Por un canal de televisión Entonces va a venir La segunda parte Y ahí Los temas que se quedan Yo le digo Vengan Y lo hacemos en el estudio Con un piano Usted Tú cantándome un bolero Hay cuantas mujeres lindas Que estoy viendo en esta fiesta Ella La que tiene Lunarcito Ella Es la que me gusta a mí Es la que me gusta Es la que me gusta La que tiene Lunarcito Es la que me gusta a mí Enséñame Lunar Moreni Que te quiero besar En la boquita Oye Sabro Tú sabes que Has pegado boleros He llegado Hasta tu casa Y yo no sé Cómo he podido Nada Nada Queda En tu casa Nada Solo telarañas Que teje el lugar Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto Allí en su cruz Bolera Oye Sí Tenemos que hablar de eso Incluso he visto temas Tuyos Tienes un lindo video Ahora mismo reciente Te voy a poner un poquito Para que la gente Henryero No solamente Rubi Pérez Ay la producción Torito Jorge Hernández Yo me siento mal Es que no da el tiempo La producción de Rubi Pérez Que se pegó El nuevo renacimiento de Rubi Pérez Por ejemplo tú vas a volar El baestro Henry Pero no es Enamorar Espérate Enamorar 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 ¿Cómo le salió ese arreglo maestro? Brevemente Eso es una introducción De una suite De Mozart No de Mozart la Padre No Yo me asusté De Mozart Eso es el sonido de Mozart Sí Eso es de una suite de Mozart Eso es con cuerdas Y eso Yo venía en un avión De Nueva York a Puerto Rico Que voy a grabar con Sandy Porque yo no sé Lo que yo voy a grabar Y vengo escuchando Esa canción Usted sabe que en el avión Uno oye música clásica Sí Las radios que ponen ahí Bueno pues Cuando llego a Puerto Rico Sandy me va a recoger Al aeropuerto Me dice Sandy Mira esta es la canción Que vamos a Cuando arrancó la canción Enamorarte es imposible Cae en el mismo tono De De la de Mozart Sí Digo yo pero Y me vino de una vez La introducción De la introducción Los angelitas son locos La introducción de Mozart Déjame ponerse la trompeta Wow Lo acelero Espérate Espérate ¿Cómo se llama esa pieza de Mozart? No había que acelerarlo Porque la pieza era ¿Cómo se llama esa pieza de Mozart? Eso es lo que no me puedo acordar Yo lo que sé Era una suite Y cuando llegué allá De una vez le puse eso A la trompeta Maestro usted es un monstro Y mira el tema Se pegó Mira a ver Yo quiero parar la entrevista Y yo quiero seguir hablando De la producción de Rubi Pérez El espíritu de Mozart salió ahí El espíritu de Mozart Quiero seguir hablando De la producción de Rubi Pérez De muchísimas cosas Pero en la segunda parte Pero para terminar La pregunta Buca a pie No sé cómo hacerlo Porque son dos Suéltala Artistas Suéltala Silvio Pero vamos a suéltala Como son dos Le voy a dar el lujo Siempre pongo cinco Para ustedes Los diez mejores intérpretes Del merengue De la República Dominicana Tú dices uno y yo otro Para mí el primero Sandy Reyes Ay Wow Al es bueno Wow Al es bueno Te voy a poner otro Que mira Cuidado con eso Te voy a decir uno Rápido Jerry Legrand Ay un monstruo Muy bueno Tú sabes quién también Bueno yo voy a mencionar A Fernando Villalona Fernando Villalona Fernando lo puede quedar Fernando De la vieja guardia De la nueva Francis Santana El Zongo Francis Santana Ok ahí van cinco Ustedes tienen un lío Ya mencionaron cinco Nada más quedan cinco aquí Siga Te voy a mencionar otro Miren El Galeno El Galeno para mí Murió Juan Chivas El Galeno Estrella de Plata Un muchacho que tenía una voz Que cantaba tan lindo Hermosa Sí una voz hermosa La voz más alta Rubi Pérez Wow Rubi Pérez Perfecto Sergio Vargas No puede ser Sergio Vargas Ah espere Miren nada más quedan dos Espere Ahí Yo puedo mencionar uno Dale Dale Silvio Digo Si ustedes consideran Ustedes creen que el zafiro Debe estar en la lista Los colores del zafiro Son únicos Son tantos Los colores del zafiro El zafiro Sí Muy fuerte Son tantos Los buenos cantantes Y mi querido Ben Isabel Miren Déjenlo ahí Ha sido una lista histórica Se nos quedó el torito Ay Pero ha sido histórica Con el respeto Es que son muchos Te digo Con el respeto De lo que no nos recordamos Que son Son muchos Se nos quedó Feni Ortiz Ay Una estrella Feni Yo siempre hablo de la bobina Sí, sí A nivel de swing Incendido la bobina Cometimos un error El Jeffrey Incendido El Jeffrey Ay cuidado Y no mencionamos a Juni Ventura Cállate Ay Vamos a dejarlo ahí Hasta que pueda más popular Gracias Jeffrey Gracias Willy Bye bye Bye